NO. 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 OY EN LUZCA COMO UNA ESTRELLA LES VAMOS A MOSTRAR COMO LOGRAR EL LOOK DE DOS DE LOS CANTANTES MÁS POPULARES. TÚ COMO MARCA ANTONY Y YO COMO TAYLOR SWIFT. Y PARA QUE NOS AYUDE A LOGRARLO. AQUÍ NOS ACOMPAÑA MI QUIQUE PASO A PASO. LLÉVANOS POQUITO A POQUITO. CLARO QUE SÍ CHICOS LES CUENTO. HE ESCOGIDO UN LOOK MÁS INFORMAL LO MEJOR QUE LO CONSEGUIMOS TODO POR MUY POQUITO DINERO. VAMOS A VERLO. MARK ANTONY ES UNO DE LOS CANTANTES MÁS EXITOSOS DE TODOS LOS TIEMPOS. TANTO EN EL MERCADO LATINO COMO EN EL ANGLO. SIEMPRE LLEGA IMPECABLE A TODAS LAS ALFOMBRAS ROJAS. Y TAYLOR SWIFT ES UNA DE LAS CANTANTES DEL MOMENTO. MUCHAS JOVENCITAS IMITAN SIN LOOK. TENEMOS EN EL MÁS DE LAS SOBRE TODO EL QUE LLEVA DÍA A DÍA. COMENCEMOS CON MARK. SACO 2100 DÓLARES. CAMISA 550 DÓLARES. JEANS 500 DÓLARES. CINTURÓN 350 DÓLARES. LENTES 550 DÓLARES. TOTAL DE ESTE LOOK 4.050 DÓLARES. NOSOTROS LO ENCONTRAMOS POR MUCHO MENOS. EL SACO LO CONSEGUí EN ZARA POR 169 DÓLARES. LA CAMISA EN TJ MAX POR 16 DÓLARES. EL JEAN EN ROSE POR 22 DÓLARES. EL CINTURÓN LO ENCONTRÉ EN BARLINGTON POR 9 DÓLARES. LOS LENTES EN ROSE POR 19 DÓLARES. Y EL TOTAL DE ESTE LOOK ES 235 DÓLARES. SUPER NEGOCIO. TENIS 150 DÓLARES. TENIS 150 DÓLARES. CAMISA 150 DÓLARES. CAMISETA 100 DÓLARES. LENTES DE SOL 450 DÓLARES. TOTAL DE ESTE LOOK 1.400 DÓLARES. EN UN ABRIR Y CERRAR DE OJOS NOS ENCONTRAMOS CON TAYLOR SWIFT. CONSEGUIMOS LOS JEANS EN ROSE POR 12 DÓLARES. LAS TENIS EN TJ MAX POR 12 DÓLARES. LA CAMISETA EN ROSE POR 3 DÓLARES. Y POR ÚLTIMO LOS ANTIOJOS EN HIM POR 5 DÓLARES CON 99 CENTAVOS. TOTAL DE ESTE LOOK 59 DÓLARES CON 97 CENTAVOS. ASÍ QUE POR MUCHO MENOS LUCEN COMO ESTRELLA Y LO MEJOR QUE CONSEGUIMOS ESTE LOOK, EL DESCUENTO. UNA GRAN DIFERENCIA, CHICOS, DESCUENTO QUE YO SIEMPRE RECOMIENDO A LAS SEÑORAS QUE VAYAN CON LA FOTO EN MANO Y SALGAN A BUSCAR LAS PRENDAS. TAMBIÉN ES IMPORTANTE QUE SIEMPRE CHEQUEN EN SU CLÓSET PORQUE MUCHAS VECES ESTE TIPO DE PIEZAS LAS TIENEN. ES CUESTIÓN DE COMBINARLAS. CLARO, ES CUESTIÓN DE COMBINARLAS Y NO DE GASTAR DINERO. ES UNA GRAN DIFERENCIA DE LO ES EL RAY DE LA OFERTA. CÁCILO. CÁCILO. Y UNA GRAN DIFERENCIA DE LO QUE REALMENTE CUESTAN A LOS FAMOSOS Y LO QUE UNO PUEDE USAR. ES QUE MARCA HÍ. ES EL VIDEO MUSICAL DE LA GRUPACIÓN NORTEÑA HERENCIA MARTINEZ EN EL QUE APARECE LA